La Paz y la zona sur específicamente amaneció, así como verán a continuación, puntos de bloqueo de vecinos que aseguran la contundencia de una medida que también tendría carácter indefinido y que se empieza hoy 25 de octubre. La ciudad de La Paz amaneció bloqueada en gran parte de la zona de Sopocachi, Miraflores y la zona sur. Este último sector fue el más contundente en Obrajes, en Calacoto y a Chumani, donde difícilmente se permitía el paso a los motorizados. De esta manera los paseños también se han autoconvocado para iniciar esta medida extrema que tendría de igual manera carácter indefinido. Los incidentes también se registran en la zona de Calacoto, cuando vecinos que protagonizaban uno de los piquetes de bloqueo indefinido, reaccionó a un joven que no quería acatar la medida y que empezó a filmar justamente lo que estaba sucediendo. El joven con la gorra es quien decía que no iba a acatar la medida, que no estaba de acuerdo, entonces allí hubo un cruce de palabras con los movilizados. No van a creer que existe la democracia. ¿Por qué provocas? ¿Qué buscas? ¿Nadie te está pegando? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué provocas a la gente? Se está haciendo una protesta. Ahora es que no parece más real. No demoras lo que quiere él, no demoras. No demoras lo que quiere él, no demoras lo que quiere él. No demoras lo que quiere él, no demoras lo que quiere él. No demoras lo que quiere él, no demoras lo que quiere él. No basura, eres una basura. ¡Buena mierda! Joder, sin motivo, eres una basura. Basura, basura, andate a tu casa. ¿Qué, qué? Basura, andate a tu casa. Bueno, pero hubo algunos otros sectores donde también se vivió un poco de tensión a raíz de este bloqueo indefinido que han iniciado vecinos de la zona sur de la ciudad de La Paz. Algunos, como los que ustedes ven a continuación, unos apoyaban, otros rechazaban. Los ciudadanos que protagonizaban los bloqueos decían que las medidas no van a cesar y que van a pacificar el país, exigiendo una segunda vuelta. Sí, la gente aquí está por convicción, porque quiere que se respete su voto. No queremos que nos roben el voto por segunda vez. Bolivia le dijo no por segunda vez y esta gente está aquí por convicción. Eso es democracia, pero este es un bloqueo pacífico y tienen que respetar. Han habido amagues de enfrentamientos, pero la gente no va a caer en esa provocación. La gente que está aquí es pacífica. ¿Sabes, señorita? Nosotros como personas jóvenes, ¿qué tipo de democracia nos están demostrando? ¿Qué tipo? Yo no conozco ese tipo de democracia. ¿Hasta cuándo vamos a subir? Al área rural nos vamos a ir a un lado. ¿Cuánto más? Yo estoy desnudada totalmente. ¿Cuánto más? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Son niños aquí. Aquí hay niños y ellos no se respeten. Se ponen aquí, miren aquí, los niños están estudiando. Que vayan, si quieren, tienen todo el derecho. Pero vayan abajo. Porque aquí en los colegios está muy mal esta gente. Muy mal. Tanto el movimiento al socialismo a través de las presidentas del Senado, Adriana Salvatierra, también ha dicho que lamentan los escenarios de violencia, que se han desatado en diferentes partes del país. Salvatierra dice que no se debe restringir la libre transitabilidad a la población que decida no acatar esta medida. Estamos aquí para deslegitimar una medida ciudadana. En algunos departamentos tiene una mayor predominancia, en otros departamentos una menor. Cuando se realiza una comparación, yo lo he visto, entre lo que sucede entre Santa Cruz y La Paz, vemos que hay mayor despliegue en el departamento de Santa Cruz. Pero creemos de todas maneras que esta medida ha incurrido en el ejercicio de la violencia y el no respetar también la voluntad de los otros ciudadanos que pueden pensar diferente y que no por eso merecen ser violentados. Han ocurrido enfrentamientos en el Plan 3000 con comerciantes que lo único que querían era que se les deje movilizarse para llegar a sus puestos de trabajo. O mototaxistas que lo único que querían era ganarse el pan del día a día. Y el problema del paro cívico en Santa Cruz es que ejerce violencia, es que es cerca a las calles, impide el ejercicio del transporte de todas las personas y violenta la voluntad de quienes también en Santa Cruz pueden pensar distinto. Hacemos una nueva pausa en esta edición de Noticias y cuando retornemos estaremos hablando acerca de un informe que ha presentado un ingeniero de la Ciudad de La Paz que apunta, él asegura, de que se habría detectado al menos 12 indicios de fraude electoral en el sistema de cómputo, una entrevista que fue realizada en Televisión Universitaria de la sede de gobierno. Cuando retornemos.